Hola, soy la doctora Diana y hoy tengo un programa de esos programas que le llamamos programa inteligente. Hoy vamos a hablar de los problemas psicológicos, de los aspectos psicoterapéuticos que nos involucran a todos y el comportamiento, el comportamiento diario. Para eso me acompaña la psicoterapeuta Ana Aluisi. Bienvenida, doctora. Gracias, Diana. Bienvenida. Hoy voy a tratar un tema que a todos nos interesa, es cómo nos comportamos, cuál es el perfil psicológico y a qué le llamamos perfil psicológico y esa es mi primera pregunta. Todos hablamos perfil psicológico. ¿Qué es, doctora, un perfil psicológico? Un perfil psicológico se compone de la personalidad de las personas que se basa en nuestras emociones y también en los genes que tenemos, ¿verdad? Porque de generación en generación hay ciertas emociones o cierta intensidad de emociones que se pasa de generación en generación y los caracteres de personalidad. Por ejemplo, una fácil es hay personas que son introvertidas o extrovertidas, ¿verdad? Eso es algo que viene con la personalidad de la persona. Todos las personas somos diferentes y muchas veces se crean los problemas en que a veces queremos ser alguien que no somos, ¿verdad? Basado en nuestra personalidad. Entonces las personalidades son diferentes, no hay una mejor que otra, pero dependiendo de lo que nosotros queremos obtener en la vida, cómo nuestra personalidad nos está ayudando a lo que queremos obtener o cómo nos está creando problemas a lo mejor en lo que queremos obtener de la vida, ¿verdad? Bueno, quisiera que usted me definiera cuál es la diferencia entre el perfil psicológico de una mujer y el perfil psicológico de un hombre. ¿Cómo nos comportamos ante la vida a los diferentes sexos? Bueno, el perfil psicológico entre la diferencia entre la mujer y el hombre es que se afecta mucho por la cultura en la que vivimos porque el sexo, ¿verdad? Físicamente somos un hombre o una mujer, pero somos muy influenciados por la cultura. Por ejemplo, culturalmente los hombres pueden comportarse de cierta manera, muchas veces los hombres no está bien que demuestren emociones, ¿verdad? Pero las mujeres sí. Entonces desde que hay un bebé se empiezan a crear ese tipo de diferencias. Por ejemplo, a las bebitas, a las niñitas les ponen que si el adornito, la florcita, que si la visten de rosado, le ponen los vestiditos, muy femenino. En cambio, los hombres no quieren que jueguen con carritos o con tractores. Entonces, como desde que los niños están tan pequeñitos ya se van influenciando diferencias en los géneros, ¿verdad? Del sexo, si es masculino y femenino. Entonces, eso influye mucho a veces en el tipo de comportamiento que es aceptable o no es aceptable en la cultura en la que vivimos. Físicamente, fisiológicamente hay muchas diferencias. Por ejemplo, los hombres fisiológicamente tienen más músculos, son más fuertes que las mujeres, ¿verdad? Y obviamente los sexos fisiológicos que tenemos, los ovarios, los sexos reproductivos, ¿verdad? Los órganos reproductivos y eso crea que tengamos diferencias hormonales entre hombres y mujeres. Las diferencias hormonales crean diferencias en las emociones, ¿verdad? Por eso las mujeres tenemos muchas hormonas, mucho más estrógenos y eso crea que seamos más susceptibles, ¿verdad? Las emociones mujeres y los hombres no, pero genéticamente también somos afectados y muchas veces los genes son algo que no podemos ver porque son pasados de generación en generación. Cómo genéticamente están compuestos nuestros antepasados, también va a determinar cómo vamos a estar compuestos nosotros genéticamente y cómo nos vamos a comportar o a sentir. Un comportamiento, un perfil psicológico, se puede determinar por la manera en que te crían, fue lo que más o menos escuché en cuanto a cuando uno nace o te ponen un lacito o te dan un camión. Porque eso puede cambiar entonces a través de la vida, porque por eso vienen a veces esas confusiones y tenemos las personas que no son heterosexuales, vienen los homosexuales. ¿Qué usted me puede decir un poquito de esos comportamientos en cuanto a la crianza y cómo se va después con eso? La homosexualidad no puede ser cambiada por lo que más o menos lo crían. A lo mejor puede crear una confusión, pero estudios científicos han determinado que no. Una persona nace a lo mejor, ¿verdad?, siendo heterosexual o nace siendo homosexual. Durante la crianza, ¿verdad?, se van teniendo estas influencias. Por eso, mira, si tú te das cuenta, hay personas que son homosexuales que son muy afeminadas y hay personas que son homosexuales que no son afeminadas. Igual con las personas, por ejemplo, las lesbianas, ¿verdad? Hay lesbianas que se visten como hombres y quieren metirse como hombres, pero hay lesbianas que son muy femeninas y muy guapas. Si podemos ver, hay muchas artistas que son lesbianas y son guapísimas y maquilladas y siempre vestidas femeninas. Entonces, eso depende de la influencia cultural, pero por dentro la preferencia sexual, eso es algo que no se puede afectar culturalmente, sino que las personas usualmente nacen con eso. Nacen con eso. Mire, es interesante esa aclaración porque, sobre todo las latinas, pecan un poco o pecamos un poco de que no podemos poner a nuestro niño a jugar casita porque se nos desvía o no podemos la niña que juegue con varones porque se nos desvía. Ni modo, ¿no? Eso no tiene la menor de las importancias. No tiene la menor de las importancias, definitivamente no. Van a haber influencias de cuáles van a ser las preferencias de los niños, ¿verdad? Porque a lo mejor si a los niños los ponieron a jugar con muñecas, le van a gustar jugar con muñecas, pero no significa que al final del día le van a gustar los hombres. Claro que no, lo que pasa es que será un perfecto papá. Puede ser, ¿verdad? Se le entrena a ser un papá bueno, responsable, ayudar en la casa, definitivamente. Claro, claro. Y siempre me ha dado curiosidad en ver el aspecto de los liderazgos. ¿Quiénes son mejores líderes por razones de esto mismo, de la fortaleza intrínseca? ¿Quiénes somos mejores líderes? ¿Somos las mujeres? ¿Son los hombres? ¿Qué usted opina más o menos en cuanto a quienes queremos brillar más? ¿No está determinado o cómo? Bueno, yo pienso que eso tiene que ver mucho con la personalidad de la persona. Hay personas que naturalmente son líderes, ¿verdad? Que no necesitan aprender o ir a la universidad y sacar un MBA para ser líder, sino que naturalmente son personas que tienen iniciativa. Y no todas las personas tienen iniciativa. Entonces, eso depende de la personalidad. Y pienso que es una combinación de los genes y una combinación de la formación también. ¿Qué tanta responsabilidad se le dio a este niño creciendo? Por ejemplo, los padres a veces queremos proteger mucho a los niños y no queremos que tomen decisiones o queremos protegerlos. Y a lo mejor estamos robándolos de que aprendan a ser líderes. Entonces, es una combinación de la personalidad. Es una persona que va a tomar iniciativa fácilmente o no. Y es una combinación definitivamente de lo que se expone a ese niño en su crecimiento y en la cultura y todas las cosas que ese niño tiene para experimentar, ¿verdad? Si desde chiquito empiezan en los juegos a ser líderes, a lo mejor naturalmente les sale que él es un líder, ¿verdad? Pero si uno como padre, y yo pienso que esto pasa mucho, nosotros bloqueamos a veces que nuestros hijos desarrollen ciertas actitudes porque queremos protegerlos tanto. O también he leído que podemos influenciar positivamente en inculcarles una extrema autoestima. decirle, tú estás haciendo bien, tú eres bueno y no importa lo que hagas en la vida, tú eres el mejor y tú vas a ser el mejor. Un poco le ponemos esos retos porque de eso se trata un poco también. Y le quería preguntar, que usted me ahonde, porque casi siempre lo que se llama el perfil psicológico se utiliza en el aspecto laboral y no necesariamente. El perfil psicológico va en toda la gama de nuestra vida, en nuestro comportamiento diario. Pero le preguntaba lo del liderazgo porque en el aspecto casi siempre laboral, vamos entonces a ver el perfil psicológico, a ver qué posición te doy para que eres adecuado. ¿Qué usted me puede decir más o menos de eso a la hora de pasar una entrevista para los que nos están viendo? Bueno, yo pienso que ahora más que nunca yo he escuchado mucho, y tengo muchos clientes que están en esta posición, que van y hacen entrevistas y les hacen exámenes, uno y dos exámenes acerca de su perfil psicológico y también cuáles son las características de la persona que les van a ayudar a desenvolverse en cierta posición. Hay psicólogos que se dedican solamente a trabajar con industrias o compañías que los ayudan a pasar ese proceso porque más que nunca ahora se está descubriendo que el perfil psicológico de una persona, la personalidad de la persona, tiene un factor determinante de que si esta persona va a hacer bien en su trabajo o no va a hacer bien. Bueno, después me lo sigue comentando. Y nos vamos a una parza comercial. No se me vayan que como les dije hoy tengo un programa inteligente. Ya seguimos. Y continuamos con este inteligente programa donde me acompaña la doctora Ana Aluisi. ¿Lo dije correctamente, doctora? Muy bien. Ahora yo le quiero preguntar a usted. En este momento no sé si es la moda, si son las tendencias. Estamos buscando la perfección física. Queremos ser perfectos. No sé si es lo que nos transmiten los medios, si es lo que vemos en la televisión y nos muestran la modelo completamente perfecta. Y tenemos esta tendencia a perfeccionar, a ser exagerados y nos sometemos a cualquier tipo de tratamiento, no importa el costo o el dolor. ¿Qué usted me puede decir de eso? Bueno, yo pienso que definitivamente hay una influencia cultural acerca de la perfección, los modelos, o sea, todas las revistas que tienen estas mujeres preciosas y maravillosas con cuerpos increíbles. Y los hombres. Así es. Pero en realidad no son reales porque no sé si lo han escuchado acerca del Photoshop, que cómo alteran esta percepción de este cuerpo perfecto que en realidad no existe. Pero tiene que ver mucho con las personalidades porque hay personalidades que son más perfeccionistas y más obsesivas, entonces dependiendo de la persona y si esta persona tiene este tipo de, de, genéticamente y también aparte de la crianza, ¿verdad? Si uno, si uno se cría en una casa donde todo tiene que ser perfecto, que hay expectativas muy altas para esta persona, van a crear obsesiones acerca de que tengo que lucir de esta manera y eso de aquí va a crear mucho sufrimiento. Si no es así, entonces las personas tratan de buscar, ok, tengo que hacer ejercicio. Hay muchas personas que se obsesionan con hacer ejercicio y que hacen ejercicio 3, 4, hasta 5 horas al día, increíble. O que se obsesionan con hacerse cirugía plástica. Hay muchos shows en la televisión acerca de personas que están obsesionadas con la cirugía plástica, que se hacen 20, 30 procedimientos. Entonces depende mucho del individuo y a qué ese individuo ha estado expuesto acerca de las expectativas de vida. También como la personalidad y genéticamente tiene, tiene una tendencia a obsesiones porque muchas personas tienen tendencia a obsesiones y a veces son cosas muy chiquitas pero a veces son cosas en un esquema muy grande como por ejemplo las cirugías plásticas que son algo que es un riesgo, ¿verdad? Porque uno va a la cirugía y uno no sabe lo que pasa y no hay una garantía de que va a quedar bien tampoco. Entonces las obsesiones nos pueden llevar a tomar riesgos muy grandes acerca de nuestra salud. Y ya se ha puesto tan en práctica esto de las cirugías plásticas que ya es casi una inversión porque te dan facilidades, te dan préstamos. Entonces bueno, un poco va con el momento social que estamos viviendo. Esta tendencia a ser perfectos y más los que estamos expuestos, lo que somos figuras sociales y somos figuras públicas. Es complicado. Entonces por eso yo quiero que usted un poco me le dé un mensaje a quienes me están viendo que no necesariamente se sometan a todo tipo de tratamiento. Bueno, primero que no hay nadie perfecto. Las personas que salen en la televisión y en todas las revistas y en todas las medias, ¿verdad? Como se llaman los advertisements, el marketing, no son perfectos. Ahí mismo voy a pararla. Fíjense que ahora mismo yo quiero interrumpirla porque hay un destape, hay una explosión de, vamos a ver si lo digo correctamente, de la exposición a las redes sociales. Necesitamos reconocimiento, necesitamos ser importantes y con un like nos sentimos felices. ¿Qué explicación usted me le da a este comportamiento? Que pienso que realmente yo le voy a dar mi criterio. Yo creo que la manera de vivir que tenemos, que las familias están disgregadas, no tenemos tiempo de conversar con nuestra pareja, de con nuestros niños, entonces no tenemos ese apoyo que antes tenía nuestras abuelitas, nos sentábamos todos a la mesa a comer, en este momento no lo hay. Entonces yo pienso que esa necesidad que tiene el ser humano de ser reconocido, que en este momento se ha incrementado por precisamente la vida que se lleva de la competitiva, como decíamos en el segmento anterior, pues entonces yo creo que eso es lo que nos hace volcar incluso a los papás enfermos. Todos lo enseñamos en Facebook. Convertimos esto en una plataforma de ser reconocidos. ¿Qué usted me puede explicar? Definitivamente todos los seres humanos queremos sentirnos especiales de alguna forma, ¿verdad? O sentirnos importantes para alguien. Y lo que las redes sociales hacen es que facilitan, ¿verdad? Es decir, ok, a esta persona le importa o me está viendo, me quiere ver, ¿verdad? Entonces crea que uno quiera. Mientras más a uno lo vean o lo hagan sentir importante, más uno quiere exponerse. Y eso hasta cierto punto tiene que ver con la personalidad, pero todos tenemos esa necesidad de sentirnos importantes para alguien, ¿verdad? Entonces si tenemos 150 amigos en Facebook y a todos nos van a poner like, entonces nos va a ayudar a sentirnos importantes. Muchas personas no tienen el autoestima fuerte o no se sienten bien por ellos mismos y necesitan la aprobación de otras personas para sentirse bien. Entonces buscan, como usted dice, ¿verdad? Buscan esa exposición de decir, ok, voy a poner esto para que la gente me vea. ¿Por qué? Porque a lo mejor no viven con una familia alrededor, no tienen contacto con estas personas que estén ahí apoyándolas o influenciándolas o hacerlos sentirse bien o ayudándolos a creer que sí vale la pena, que eres importante, que sabes qué, eres una persona maravillosa. Y a lo mejor no hay nadie que se lo diga, pero Facebook lo hace y todos los amigos de Facebook lo hacen. Entonces sí puedo ver cómo las personas se pueden convertir en que Facebook es la media social en que le están buscando ese apoyo porque es la única forma que lo reciben. Y hay personas lamentablemente en este día que Facebook es el único lugar donde obtienen esa aceptación porque a lo mejor en la casa no lo obtienen. Bueno, porque Facebook yo creo que es una aceptación y se hacen unas declaraciones públicas que como nadie te ve, tú necesariamente estás siendo sincero. Entonces ahí sí vas a tener siempre la aprobación. En Facebook no hay feos, no hay personas malas. Todos somos perfectos, todos somos buenos, todos tenemos like y todos tenemos una vida exitosa. Entonces yo pienso que eso, como me dijo usted, es la falta de autoestima. Y tenemos que decir que somos buenos no importa de quién venga esa aprobación. Así es. Entonces hay una tendencia también a exponer lo que no es tan bonito. Ya esto se ha convertido incluso en que las personas ponen, como le dije, familiares enfermos. Esa persona no tiene la novencia de ese familiar para ponerlo y tenerlo expuesto. Es que a lo mejor esas personas no tienen visita en el hospital o cómo funciona esto, doctora. Puede ser, puede ser que no tengan visitas en el hospital, pero depende también de qué tanto una persona necesita. Entonces hablamos de la autoestima baja. Hay personas que tienen una autoestima muy baja y que necesitan esa aprobación, ¿verdad? Entonces si una persona está enferma o hay un familiar enfermo, si es un momento triste en la vida de la persona, necesitan ese apoyo, se siente que necesitan ese apoyo y que a lo mejor no lo están obteniendo. Pero puede llegar ya a niveles clínicos, ¿verdad? De decir, bueno, qué tanto esta persona necesita atención. Obviamente hay un nivel de normalidad, ¿verdad? En la sociedad y hay niveles ya exagerados en los que definitivamente diagnósticos clínicos pueden hacerse dependiendo del perfil de la persona y el historial de la persona. Pero en la época en que vivimos, en enero, en el 2015, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en todo el mundo, Facebook es algo que conecta, nos conecta con personas que están al otro lado del mundo. Y si podemos tener ese contacto, así sea por ese medio, ¿por qué no? Cuando se convierte en una cosa exagerada, en una obsesión, en que el autoestima se basa solamente en cuántos likes en Facebook uno tiene, entonces ya estamos hablando de un problema serio, estamos hablando de a lo mejor un diagnóstico clínico que se puede hacer y esa persona de verdad necesitaría ayuda psicológica. No, es que definitivamente es una manera de sentirnos importantes, de tener un reconocimiento, de exponer nuestra vida hasta los niveles críticos de que si vamos a la ley, vaya, que ya sería una cosa bien dramática. O sea, si tú estás exponiendo a una persona que en este momento está en el hospital, que es tu papá, es tu familia, y tú la estás exponiendo, esa persona se vuelve a la realidad y te dice, ¿por qué me expusiste de esa manera? Yo no quiero estar feo ante las personas, esa no fue mi vida. Es un poco esto macabro que hacen los periodistas de que antes y después de maquillaje, entonces un poco es lo mismo con las personas, estamos abusando un poco. Hay personas que no tienen tampoco un sentido común de consecuencias, por ejemplo, que a lo mejor no piensan en consecuencias de sus acciones y dicen, bueno, voy a poner esta foto en Facebook o voy a poner este update en Facebook. Ahora hasta los policías están usando Facebook para investigar crímenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente pone tantas cosas. Pone todo. Porque muchas personas no piensan en las consecuencias de sus acciones y si uno no está pensando en las consecuencias de sus acciones, entonces va a enfrentarse a consecuencias negativas. Todo el mundo no expone todo, pero yo pienso que más que nada hay mucha gente joven que a lo mejor no tiene la capacidad de razonamiento, decir, ok, ¿cómo me va a afectar si yo pongo esta foto de cuando me emborraché? ¿Verdad? Está correcto. A lo mejor no están pensando que les va a afectar hoy o mañana, pero en un mes cuando estén buscando trabajo, porque otra vez ahora las compañías también están buscando en Facebook, van a ver ese tipo de fotos y van a decir, bueno, qué tan seria es esta persona. Entonces, yo pienso que es llamar a la conciencia, decir, todas nuestras acciones tienen consecuencias y muchas de ellas van a ser muy positivas, pero van a haber acciones que van a traer consecuencias muy negativas. Y si somos conscientes, ¿verdad?, de que nuestras acciones tienen consecuencias positivas y negativas, entonces eso nos va a ayudar a tomar decisiones mejores para nuestro futuro y para nuestro presente. Pero ahí viene lo que tratábamos al principio del programa, el perfil psicológico, cómo creciste, qué tan necesitado de apoyo creciste, en qué necesidades sociales quizás teniste y en este momento tienes la facilidad de ser reconocido, porque la sociedad te lo permite. O si nos enseñaron también, porque hay padres que a lo mejor no se toman el tiempo de enseñar a los hijos que hay consecuencias negativas, por ejemplo, a lo mejor no había castigos, no había, hay muchas cosas que dependiendo también de la crianza de los padres. No, pero para cerrar este segmento, doctora, tampoco vamos a decir que todo en las redes es malo, al contrario. También es bueno, es bueno porque nos sirve de promoción, tenemos personas que nos pueden encontrar por ahí, para las personas que quieren encontrar otros amigos, de verdad también vamos a verle el lado bueno a todas estas redes. Claro, o a conectarnos con amigos del pasado, ¿verdad? A conectarnos con amigos del pasado, así que no se me vaya, doctora. No se me vaya. Y vamos a comerciales, pero sigo con este programa inteligente que ahora, en este próximo segmento, incorporo a nuestra talento, Clara Tavares, que nos va a responder y a narrarnos su experiencia de cómo se sale de la muerte. Ya nos acompaña. Y continuando con este programa, donde nos hemos encargado de delindar lo que es el perfil psicológico con la doctora Ana, ahora se incorpora nuestra talento, mi amiga, la señora Clara Tavares. Clarita, bienvenida. Gracias, Diana, y muchísimas gracias a la psicóloga Ana Luisi. Así es. Ana, ahora en este segmento yo quiero hablar de cómo nos comportamos, cómo debemos hacer cuando recibimos una noticia tan dramática, cómo estás enfermo y te vas a morir. A esa hora queremos besar más que nunca a nuestro hijo, queremos decirles a todo lo que no le hemos dicho. ¿Cómo nos comportamos? Bueno, depende de cuál ha sido tu comportamiento hasta ese momento. Porque si tú has sido una persona que ha sido muy generosa o has tomado como prioridad tu familia hasta ese momento, a lo mejor no va a haber ese sentimiento de ¿por qué no hice o por qué no me comporté? ¿Verdad? Entonces el problema es que muchas personas a lo mejor no han tomado ese camino, no han puesto como prioridad decir, ok, voy a poner a mi familia como prioridad, voy a poner mi tiempo de pasar con ellos, de mostrarles mi cariño. Y en ese momento se dan cuenta de todo lo que no han hecho y decir, ok, en este momento sabiendo que tengo este diagnóstico, que tengo esta noticia, tengo que hacerlo porque no quiero terminar mis días sin dejar de hacer algo que para mí es importante. Pero hasta ese momento, y esto es algo que pasa mucho, que las cosas que son importantes para nosotros no de verdad le ponemos el énfasis en el día a día de crear esos momentos o de decir, si esto es importante para mí, si mi familia es importante para mí, entonces tengo que ponerle el tiempo. Porque al final del día el tiempo es lo que se nos termina. ¿Verdad? Así mismo. Así mismo. Yo le quiero dar entrada ahora a Clarita, porque Clarita tuvo una experiencia muy fuerte y supo salir de ella y gracias a Dios la tengo aquí. Cuéntame Clarita, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, fíjate que yo decía algo muy cierto, los parámetros para cada quien son diferentes. A mí me dieron 24 horas. Yo llegué al hospital, tenía una complicación intestinal y el médico me dijo, no pasaba de 24 horas. Y hay algo muy cierto. Yo, el problema mío no era tanto el cariño que no le había demostrado a mi hijo, porque es mi único familiar aquí en los Estados Unidos y siempre estuve enfocada en él. O sea, que el cariño y la demostración era siempre igual. Pero lo primero que se me pasó por la mente es, a mi compañero de trabajo que me llevó al hospital, le dije, vete corriendo al hospital Alonso High School, búscame a mi hijo y tráemelo. Porque lo quería tener al lado. O sea, yo no me quería morir sin tenerlo a él al lado. Que se fuera a hacer el último abrazo, el de mi hijo. Y sí lo pensé. Gracias a Dios me dio una nueva oportunidad que, posterior a eso y debido a esta complicación intestinal, pues el corazón también se complicó. Y unos meses después entro para una operación de corazón y luego otra operación de corazón. Pero en cada una de estas operaciones, yo fui pensando y recapacitando qué era lo que me hacía falta. Y más que demostrarle todo el cariño que siempre me he enfocado en él, era dejarle las cosas legales al punto. Y uno de esos puntos fue precisamente lo de la ciudadanía. Yo decía, mi hijo no tiene ni idea de que él no es ciudadano. Entonces, Clarita, yo puedo decir que tú eres un ejemplo de lo que a través de este programa la doctora y yo hemos ventilado. Tú has tenido toda tu vida un perfil psicológico de una persona que se ha encaminado en la línea esta profesional y que tiene, porque otras personas que no tienen a lo mejor tu nivel cultural, no se le ocurre dejar los papeles listos. Lo que quieren es darle un buen abrazo a la familia. En ese momento cuando tú te enteras, Clarice, ¿qué es lo primero que siente uno? ¿Cómo se hace? Yo no me imagino. ¿Cómo se hace? ¿Qué siente tu cuerpo, tu mente? ¿Cómo funciona esto? Tu cuerpo sigue respondiendo al impulso del dolor, porque por lo menos yo estaba en pleno dolor, como los de un parto, pero continuado. O sea, imagínate tus dolores de parto continuados, pero sí necesitaba el alivio del alma que era ver a ese ser querido, a ese ser que tú dices, se va a quedar aquí y no sabe ni dónde está parado. Entonces, te sientes una responsabilidad muy fuerte y una de las determinaciones que yo tomé después que salí, yo estuve varias horas en coma después de la operación porque tuve una septicemia. Esto es una infección de la sangre porque obviamente los intestinos se reventaron. Tuve una septicemia, las personas que manejan esto pues saben de lo que les estoy hablando. Cuando salgo de esto, yo digo, tengo que prepararlo moralmente para vivir solo. Y entonces ese era mi compromiso en ese momento. Si Dios me daba, e hice un pacto con él, si él me daba la oportunidad, yo lo iba a hacer más fuerte. Porque él aquí no tiene a nadie. Entonces, es un compromiso con la vida que tú trajiste al mundo. Porque nosotros somos un canal para que estos seres vengan a la tierra. Entonces, uno dice, bueno, lo ve de esa manera. En estos momentos sí lo veo de esa manera, pero tienes que crear un ser fuerte, fuerte para la tierra. Se me agota el tiempo. Yo de verdad, este tipo de programa quisiera tenerlo por más tiempo. Doctora, está invitada. Vamos a tratar temas inteligentes como la bipolaridad, otras conductas sociales. Clarita, te agradezco muchísimo porque no todo el mundo tiene la valentía de en cámara decir todo esto que tú me has dicho. Así que yo agradezco muchísimo tu diferencia. Sabes cuánto te aprecio. Así que de verdad, muchas gracias, doctora. Ha sido interesantísimo y muy importante su participación. Yo me despido ya. Se me agotó el tiempo. Vamos a tener programas buenísimos como este y muchos mejores quizás. Porque vamos a agotar aquí a la doctora trayéndola para peinar toda la gama de lo que es nuestro cerebro. Me despido. Se me agota el tiempo. Así que pronto nos veremos nuevamente. Y sigo siendo de lo bueno, lo mejor. Ahora con un cerebro saludable. Así que seguimos en el próximo programa. Hasta pronto. Besitos. Chau.